Queridos hermanos, paz y bien. En breves momentos vamos a dar inicio a la Santa Eucaristía. Hoy, domingo sexto del tiempo ordinario, va a celebrar la Santa Eucaristía el reverendo padre Fray Marcos Saravia Orellana. Le recordamos a todos nuestros hermanos y seguidores que pueden seguir la Santa Eucaristía también en nuestro canal YouTube. Escribiendo la palabra OFM Perú Solano. De Asís, más ya no quiero cantar arrolando ni las proezas del gran Amadís. Y descubriendo un camino distinto, sentí en mi alma un vacío total. No quiero amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mi rey inmortal. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor. Ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre le envuelve en amor. Ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre le envuelve en amor. Ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre le envuelve en amor. Estía trajes lujosos de seda, lucía al cinto un precioso puñal. Hoy mis señores son esos leprosos y mi vestido es de pobreza y alcalde. Cambié tesoros por dama pobreza, placer y honores por la santidad. Queridos hermanos, paz y bien. En breves momentos vamos a dar inicio a la Santa Eucaristía. Hoy, domingo sexto del tiempo ordinario, va a celebrar la Santa Eucaristía el reverendo padre Fray Marcos Saravia Orellana. Les recordamos a todos nuestros hermanos y seguidores que pueden seguir la Santa Eucaristía también en nuestro canal YouTube, escribiendo la palabra OFM Perú Solano. Mi trovador me llamaba Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís. Mas ya no quiero cantar a Rolando ni las proezas del gran Amadís. Y descubriendo un camino distinto, sentí en mi alma un vacío total. No quiero amores que pasan ni mueren, hoy solo canto a mi rey inmortal. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor. Ser como un niño que juega o se duerme, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre lo envuelve en amor. Ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre lo envuelve en amor. Estía trajes lujosos de seda, lucía al cinto un precioso puñal. Hoy mis señores son esos leprosos y mi vestido es de pobreza. Queridos hermanos, paz y bien. En breves momentos vamos a dar inicio a la Santa Eucaristía. Hoy, domingo sexto del tiempo ordinario, va a celebrar la Santa Eucaristía el reverendo padre Fray Marcos Saravia Orellana. Le recordamos a todos nuestros hermanos y seguidores que pueden seguir la Santa Eucaristía también en nuestro canal YouTube, escribiendo la palabra OFM Perú Solano. Mi trovador me llamaba Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís. Mas ya no quiero cantar a Rolando ni las proezas del gran Amadís. Y descubriendo un camino distinto, sentí en mi alma un vacío total. No quiero amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mi rey inmortal. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor. Ser como un niño que juega o se duerme, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su Padre lo envuelve en amor. Ser como un niño que juega o se duerme, mientras su Padre lo envuelve en amor. Queridos hermanos, paz y bien. En breves momentos vamos a dar inicio a la Santa Eucaristía. Hoy, domingo sexto del tiempo ordinario, va a celebrar la Santa Eucaristía el reverendo Padre Fray Marco Saravia Orellana. Le recordamos a todos nuestros hermanos y seguidores que pueden seguir la Santa Eucaristía también en nuestro canal YouTube, escribiendo la palabra OFM Perú Solano. Como nunca lo he sido, Dios es mi gozo y mi felicidad. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor. Ser como un niño que juega o se duerme, mientras su Padre lo envuelve en amor. Mi trovador me llamaba Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís. Mas ya no quiero cantar a Rolando, ni las proezas del gran Amadís. Y descubriendo un camino distinto, sentí en mi alma un vacío total. No quiero amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mi rey inmortal. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor. Ser como un niño que juega o se duerme, mientras su Padre lo envuelve en amor. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor. Ser como un niño que juega o se duerme, mientras su Padre lo envuelve en amor. Ser como un niño que juega o se duerme. Queridos hermanos, paz y bien. En breves momentos vamos a dar inicio a la Santa Eucaristía. Hoy, domingo sexto del tiempo ordinario, va a celebrar la Santa Eucaristía el reverendo Padre Fray Marco Saravia Orellana. Le recordamos a todos nuestros hermanos y seguidores que pueden seguir la Santa Eucaristía también en nuestro canal YouTube. Escribiendo la palabra OFM Perú Solano. Dios es mi gozo y mi felicidad. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor. Ser como un niño que juega o se duerme. Mi trovador me llamaba Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís. Mas ya no quiero cantar a Rolando, ni las proezas del gran Amadís. Y descubriendo un camino distinto, sentí en mi alma un vacío total. No quiero amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mi rey inmortal. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor. Queridos hermanos, paz y bien. En breves momentos vamos a dar inicio a la Santa Eucaristía. Hoy, domingo sexto del tiempo ordinario, va a celebrar la Santa Eucaristía el reverendo Padre Fray Marco Saravia Orellana. Le recordamos a todos nuestros hermanos y seguidores que pueden seguir la Santa Eucaristía también en nuestro canal YouTube. Escribiendo la palabra OFM Perú Solano. La Santa Eucaristía el reverendo Padre Fray Marco Saravia Orellana. ¿Listo? Queridos hermanos, paz y bien. Nos encontramos en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles en el Convento de los Descalzos en el Distrito del Rimac. Hoy, domingo 14 de febrero, domingo sexto del tiempo ordinario, va a presidir la Santa Eucaristía el reverendo Padre Fray Marco Saravia Orellana. Monición de entrada. Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración en el sexto domingo del tiempo ordinario, en el que la compasión de Dios se manifiesta en aquellos marginados por la sociedad. Así lo atestiguan las lecturas. Esta es también la última celebración previa a la cuaresma. Recibimos a nuestro celebrante con el canto de entrada. Todos unidos, formando un solo pleno, pueblo que la Pascua nació. Unidos, formando un solo pleno, pueblo que la Pascua Nuestra Señora de los Ángeles en el Convento 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 de los Ángeles. Recibimos a nuestro hermanos y el Convento de los Ángeles en 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 el Con En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu, queridos hermanos, nos preparamos para celebrar dignamente esta acción de gracias, esta Santa Misa, reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Otra vez yo pequé Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Te alabamos, Señor Te bendecimos Te adoramos, oh Padre Dios y Rey celestial Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Eres cordero de Dios Hijo del Padre Tú nos perdonas y salvas Dos ofreces tu amor Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Tu solo santo y Señor Tu Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Oremos Oh Dios que prometiste permanecer En los rectos y sencillos de corazón Concédenos por tu gracia Vivir de tal manera que te dignes Habitar en nosotros Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchamos ahora con atención La palabra del Señor Lectura del Libro de Levítico El Señor dijo a Moisés y Aarón Cuando alguno tenga una inflamación Una erupción O una mancha en la piel Y se le produzca la lepra Será llevado ante Aarón El sacerdote O cualquiera de sus hijos sacerdotes Se trata de un hombre con lepra Es impuro El sacerdote lo declarará impuro Porque tiene lepra en la cabeza El que haya sido declarado enfermo de lepra Andará harapiento y despeinado Con la barba tapada y gritando Impuro Impuro Mientras le dure la afección Seguirá impuro Vivirá solo Y tendrá su morada Fuera del campamento Palabra de Dios Te alabamos Señor Respondemos a esta lectura Orando con el Salmo 31 A cada invocación decimos Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Dichoso el que está absuelto de su culpa A quien le han sepultado su pecado Dichoso el hombre a quien el Señor No le apunta el delito Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Había pecado Lo reconocí No te encubrí mi delito Propuse Confesaré al Señor Mi culpa Y tú perdonaste mi culpa Y mi pecado Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Alégrense justos Y gocen con el Señor Aclámenle los de corazón sincero Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Cuando ustedes coman o beban O hagan cualquier otra cosa Háganlo todo para gloria de Dios No den motivo de escándalo a los judíos Ni a los griegos Ni a la iglesia de Dios Por mi parte Yo procuro contentar en todo a todos No buscando mi propio bien Sino el de la mayoría Para que se salven Sigan ustedes mi ejemplo Como yo sigo el ejemplo de Cristo Palabra de Dios Te alabamos Señor Cantamos el Aleluya Aleluya, gloria, 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 aleluya Saleres a Dios, habitantes de toda la tierra, se mide a Dios con alegría, vendida su presencia con juicio. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Jesús sintió compasión, extendió la mano y lo tocó, diciendo, Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente. No se lo digas a nadie, pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero él salió y se puso a pregonarlo y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas, en el Señor Jesús. Siempre con esa alegría de poder reunirnos en torno al altar, en torno a la palabra del Señor, que tiene mucho que enseñarnos y, sobre todo, mucho que darnos vida. Es decir, no solamente una vida que es respirar, caminar, dormir, hacer nuestras cosas, sino, junto con ello, saborear la vida, encontrarle un sentido, saber, sentir, conocer y saborear el estar aquí. Y ese, justamente, es uno de los grandes desafíos y también riesgos de hoy. Incluso en un mundo donde hay comodidades, donde hay suficiencias materiales, incluso donde hay que comer, etc. De pronto, como que estaría faltando un algo más. Entonces, es donde podemos, pues, caer en el riesgo de la soledad, de la tristeza. Soledad incluso cuando estamos acompañados, cuando estamos con otras personas. Porque podríamos correr el riesgo de ensimismarnos, de pensar solo en nosotros, de no sentir como o con los otros. Y estos tiempos se dan. Y no hablamos necesariamente de la pandemia, sino que más bien la pandemia nos está revelando cómo somos realmente. Y está revelando nuestro yo en sus limitaciones, incluso en sus cosas que no desearíamos ser. De pronto podemos dar muestras de egoísmo, de individualismo. Pero también nos está haciendo descubrir lo bueno que podemos tener. Gestos de solidaridad, de compasión. Acciones que reflejan y que dicen lo que un ser humano puede hacer también de bueno. Y eso hay que ciertamente valorar. Hoy, precisamente, el Evangelio nos habla de la compasión. La compasión que siente Jesús ante el leproso que se acerca a él. Pero antes de seguir, es bueno saber que la lepra en los tiempos de Jesús, como aún después no solamente era un sufrimiento muy grande para el que lo padecía, porque ya el hecho de, supongamos, de pronto que nosotros también tengamos lepra, y no solamente es el hecho de que la piel se va cayendo, y uno se va deformando, supone también dolor, dolor físico. Entonces, los leprosos tenían que vivir en lugares apartados, apartados de la sociedad y, por lo tanto, también de la familia. y sufrían no solamente la enfermedad en sí misma, sino también la soledad, y también un factor religioso, porque la lepra era considerada un castigo de Dios. O sea, imaginemos, tras que uno está enfermo, encima le dicen a uno, pues, es un castigo de Dios. ¿Qué me queda? Entonces, por más médico, por más que imploro a Dios, no me voy a sanar. Eso debió ser tremendo. Sin embargo, como Jesús ha venido a dar vida, y vida en abundancia, a través de este texto, nos está dando una esperanza muy grande, porque hoy también hay lepra. A lo mejor, ya no tanto la lepra como en el tiempo de Jesús, pero sí una lepra, una enfermedad que también nos puede marginar, o que nosotros marginemos a otros, y los hagamos sufrir, o que nos hagan sufrir. ¿Cuántos hoy en día también viven al margen de la consideración de los demás, al margen del respeto, al margen del cariño, al margen de la gratitud, y eso lo vemos a diario hoy día. Muchos viven así. Viven al margen. Viven ante la indiferencia de otros, viven también en el olvido. pero no pensemos solamente en aquellos que nosotros no conocemos, y pensamos, ah, sí, pueden ser, pues, la gente que vive en otros pueblos, o que viven en lugares que recién se están haciendo, se están formando, se están construyendo, o pensamos en personas que piden limosna en la calle, pensamos en en drogadictos, en alcohólicos, en enfermos mentales, que van por la calle desamparados. Sí, pero pensemos también en aquellos que están en la propia casa, que puede ser a quien se le tiene casi en el olvido, a quien no se le dedica un tiempo para escucharle, para dejar que hable, que se exprese, que cuente sus historias, que dicho sea de paso, contienen tanta sabiduría. El Papa Francisco en sus mensajes nos invita justamente a valorar al anciano. Las sociedades, algunas sociedades muy materialistas, desprecian al anciano porque lo ven como alguien que ya no produce, más bien que genera gastos. Pero otras sociedades sí lo consideran. Y a Dios gracias en nuestros pueblos, como que somos más centrados, más apegados a la familia, consideramos a nuestros ancianos. Los queremos. Puede haber excepciones, pero generalmente el anciano es muy querido, es respetado y es valorado. Y ojalá que sigamos así. Pero bien, hablábamos entonces de cómo más bien están aquellos que están al margen y cómo actúa Jesús y cómo ese ser y ese actuar de Jesús es para nosotros una esperanza. El leproso se le acerca y esto sorprende porque ellos estaban pues confinados, ¿no? en lugares apartados y logró acercarse a Jesús. Decimos esto porque cómo se las arregló sin que antes lo agarraran a palos y lo botaran. Sal de aquí, tú no puedes estar aquí con nosotros. Se acercó y notemos cómo se expresa. dice el leproso se acercó a Jesús y suplicándole de rodillas le dijo si quieres puedes limpiarme. Cuánta sencillez, cuánta conciencia del mal que él tenía pero también cuánta confianza en la bondad, en la misericordia del Señor si quieres puedes limpiarme. Estas palabras ciertamente conmovieron a Jesús. Dice sintió compasión. Esta palabra compasión viene de una palabra griega que tiene otros significados afines a compasión y quiere decir ternura, quiere decir dulzura, quiere decir un sentimiento entrañable como lo tiene una madre para con su hijo. O sea, no solamente es compasión en el sentido me da lástima, no, es algo mucho más grande. Ya la palabra misma compasión que viene de compadecer es padecer con el otro, o sea, hacer propio el sentimiento, la situación del otro. Por eso, queridos hermanos, hoy el reto de nuestra sociedad, sociedad especialmente de los padres de familia, es inculcar el valor de la compasión en sus hijos, en nuestros más jóvenes, el aprender a ser nuestro, el sentir el dolor de otros. Cuentan que, y eso me lo contaba el mismo señor, era un padre de familia, que su hijo le decía a papá para navidad pues regálame tal cosa, era una cosa cara, pues el papá tenía posibilidades económicas y dice que le decía bien hijo, pero antes vamos a hacer un paseo y dice que se lo llevaba a lugares pues donde había gente muy humilde, vivían en viviendas muy precarias y lo llevó allí a su hijo a recorrer algunas de esas calles y vio el niño, el hijo de este señor como varios niños, algunos casi desnudos, corriendo, jugando, con lo que tenían por allí, con palos, con piedras, con algún juguete a lo mejor roto, con ropas raídas, etcétera y me decía el señor es que yo a mi hijo tengo que enseñarle que el mundo no es solamente lo que él tiene, que hay también otros niños con necesidad y que cuando pida algo vaya aprendiendo también a tener más conciencia de lo que pide. Entonces, estamos en esa situación, en ese reto de crear, promover la cultura de la compasión. Entonces, volviendo al evangelio, Jesús sintiendo pues esa esa emoción, sintiendo ese cariño por este hombre que le clamaba ayuda, extendió su mano y lo tocó. Algo muy parecido a lo que veíamos en el evangelio cuando también dice, extendió la mano sobre la suegra de Pedro y la levantó. Entonces, otra vez las manos de Jesús, las manos que curan, las manos que sanan, no las manos que acusan, condenan o calumnian. No. Jesús lo tocó y diciendo, sí, claro, quiero, quiero que tú sanes, queda limpio. y al instante milagrosamente este hombre quedó limpio y al estarlo pues salta de gozo y se va a pregonar y divulgar este hecho no obstante que Jesús le dijo no se lo digas a nadie, ¿no? Anda, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, en fin, era una tradición muy antigua y este hombre salta de alegría, ¿no? al verse curado, al verse sano como en estos tiempos aquellos que después de pasar por el tormento, ¿no? de una enfermedad como la del COVID y van sanando y finalmente logran recuperarse como que vuelven a nacer y se alegran no solamente ellos sino sus familiares, ¿no? y los médicos enfermeras que lograron salvar una vida más. Entonces, esta es la esperanza que nos da el Señor. Acerquémonos a Él y también digámosle, Señor, si quieres que yo quede limpio porque podemos reconocer también en nosotros tantas impurezas, algún rencor, algún odio, algún resentimiento que también son como la lepra que nos van comiendo por dentro y también ayudar a otros a acercarle al Señor para sanar de esa lepra, para sanar de aquello que nos va una vez más que nos va consumiendo incluso por fuera y también por dentro que nos va quitando la paz o la alegría y la capacidad sobre todo de sentir con los demás y ahí está Jesús que nos va a decir sí, quiero, queda limpio. Queridos hermanos, entonces le damos gracias al Señor porque su palabra como siempre es una palabra fuerte es una palabra que nos da vida nos da esperanza y nos enseña esta vez a también ser compasivos a no marginar sino más bien incluir a no ser indiferentes sino más bien compasivos como el Señor nos enseña y como el mismo pues actúa así con nosotros continuamos la Santa Misa diciendo la profesión de fe creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Presentamos nuestras peticiones Por todos los consagrados a Dios para que con su ayuda puedan cumplir fielmente su propósito roguemos al Señor que lo pedimos Señor por la paz de los pueblos para que sin ninguna perturbación puedan servirle en libertad de espíritu roguemos al Señor que lo pedimos Señor por los ancianos que viven en soledad o enfermedad para que sean confortados por nuestra caridad fraterna roguemos al Señor que lo pedimos Señor pidamos por todos aquellos hermanos que están padeciendo diversas enfermedades particularmente el COVID para que tengan la asistencia debida y también sientan la presencia la compasión del Señor por ellos también por sus seres queridos y por aquellos que los atienden roguemos al Señor que lo pedimos Señor por nosotros aquí congregados para que sepamos usar de tal modo los bienes presentes con los que Dios no deja de favorecernos que merezcamos alcanzar los eternos roguemos al Señor te lo pedimos Señor todo esto te lo pedimos a ti Padre de bondad por Jesucristo nuestro Señor Amén pasamos al ofertorio cantando yo soy el trigo que crece en tus campos yo soy la vid que crece en tu huerto yo soy el agua que corre por tu río yo soy el aire que la vida tuve yo soy el pan que parte de tu expresa yo soy el vino que merece bendito sea Señor Dios el universo por este pan fruto de la tierra y el trabajo del hombre que recibimos de tu felicidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito sea por siempre Señor que parte de tu expresa no soy el vino que bebe sentencia bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito sea por siempre Señor oremos hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor y Dios nuestro que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en ti vivimos nos movemos y existimos y todavía en nuestro cuerpo no sólo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya emprenda la vida futura pues esperamos gozar de la Pascua eterna porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos por eso te alabamos con todos los ángeles aclamándote llenos de alegría cantamos el santo 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 es el seno Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, tu siervo San Francisco de Asís y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Amén. 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 por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda adversidad. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu es el reino, tu es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, mira más bien la fe y la necesidad de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Queridos hermanos, la paz sea con cada uno de ustedes en sus hogares. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, hermanas, hemos llegado al momento de la comunión. Ustedes desde sus hogares pueden hacer la comunión espiritual, es decir, desear recibir a nuestro Señor Jesús en el alma, en el corazón. Entonamos un canto de comunión. Dado soy hambre de Dios, alimentado Señor, y que el fruto de tu amor, y rencó, nos dé la paz, caiga el perdón así va a los amigos siguiendo gran tristeza por Jesús y no supieron que el mismo Cristo era quien iba en su camino dado soy hambre de Dios alimentado Señor y que el fruto de tu amor y que rencor los de la paz traiga el perdón la noche está muy avanzada dijeron los amigos de Mahó y cuando vieron el pan partido y conocieron a Cristo vivo danos hoy hambre de Dios alimentado Señor y que el fruto de tu amor y que rencor los de la paz traiga el perdón Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna oremos alimentados con las delicias del cielo te pedimos Señor que procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca sobre ustedes amén y antes de la despedida unas palabras de saludo por este día en que estamos celebrando también el día del amor el día de la amistad a todos ustedes pues no muchas felicitaciones pues aquellos que viven el don del matrimonio del obviazgo del enamoramiento que Dios los bendiga y que lo vivan realmente como es como un don y por lo tanto que tiene que ser cuidado alimentado respetado cultivado disfrutado de tal modo que haga crecer siempre a las personas y lo mismo el don también de la amistad todos tenemos amigos o bien tenemos amigos o nuestros amigos nos tienen a nosotros y es un día especial también para darle gracias a Dios quien encuentra un amigo encuentra un tesoro ya lo dice la escritura y por lo tanto también pues es un día para darle gracias a Dios por ese don entonces también a ustedes amigos y concretamente a mis amigos o sea de quien les habla pues también muchas felicidades les deseo a todos un feliz día y también para recordarles que tenemos que cuidarnos todos respecto pues a esta pandemia que estamos padeciendo y una vez más teniendo siempre como centro como cristianos también la palabra del Señor que nos llama a ser compasivos y más aún con aquellos que están padeciendo directamente esta enfermedad todo lo mejor entonces y muchas felicidades de nuevo paz y bien podemos ir en paz demos gracias a Dios hoy quiero cantarte señora de los ángeles reina soberana madre celestial tú soy una londra que ha puesto en ti su dedo y en tu hermosura muchísimas gracias a todos los hermanos que se han conectado a esta santa misa les recordamos que hoy a las 11 de la mañana vamos a dar inicio del santo rosario a través de nuestras redes sociales también queremos informarle a todos nuestros hermanos y seguidores que la misa del miércoles de ceniza será transmitida a las 6 de la tarde por nuestras redes sociales y será presidida por nuestro ministro provincial fray alejandro viceleón paz y bien y que tengan un buen inicio de semana de la mañana salve esclava y reina virgen nazarena casa, paz y abrazo para el pecador dos de la mañana maría tempranuda mar de toda gracia fuego de mi flor vuelta siempre abierta rosas y espinas rosas y espinas no te doy timida soy tu trovador de la mañana Amigo del pueblo, Francisco Solario, discípulo inquieto de Cristo el Maestro, raile franciscano, pobre, alegre, humilde, hermano del agua, del viento y del sol. A la izquierda, llega y canta, el Señor está contigo, y bendice tu labranza. El Señor está contigo, y bendice tu labranza. Seguidor de Cristo, limpio testimonio, de alma encantadora, palabra de fuego. Tu voz de profeta fue grito divino, tu amable presencia fue el rostro de Dios. Para siempre, llega y canta, el Señor está contigo, y bendice tu labranza. El Señor está contigo, y bendice tu labranza. El Señor está contigo, y bendice tu labranza. ¡Gracias! Gracias.